El chef estadounidense Anthony Bourdain, que apareció muerto este en su habitación de un hotel de lujo en Kaisersberg, este de Francia, se ahorcó, según confirmó este viernes a F la Fiscalía de Colmar. El fiscal de Colmar, Christian de Roquin y Dufayel, se limitó a informar del suicidio por ahorcamiento del reputado cocinero de televisión, en el Hotel Le Chambar, en la región de Alsacia, sin que nada haga pensar por el momento en la intervención de una tercera persona. Bourdain, de 61 años, que alcanzó la fama en el programa culinario Parts Unknown, se encontraba en Francia trabajando en un programa sobre Estrasburgo y fue encontrado muerto en su habitación por el chef francés Eric Rippert.